Voz de la guitarra mía Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra al pie de los magueñales Y que me cubra esta tierra, que es cuna de hambre, escaparé Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti